Pedro, el niño de hoy en día, las herramientas culturales, ¿cuál es la propuesta que los movimientos de los colectivos como Dame Pamatala se empiezan pues a crear a partir de hoy con nuevas herramientas tecnológicas? Háblanos un poco del espacio que ustedes tomaron pacíficamente, lo que era la gallera municipal hermano. Contanos, contanos, ¿qué va a funcionar a partir de estos momentos? Bueno mira, nosotros en el estado de Yalacuy hemos venido tomando espacios de manera pacífica como tú dices, otras de pronto no tan pacíficas porque hay que ponerse como quien dice carácter y hacer entender a la gente que nosotros somos la juventud venezolana y somos la generación de relevo y ameritamos espacios para hacer vida, espacios para la vida. Por ejemplo, una gallera donde se ve mucho lo que es el maltrato animal, se ven muchos vicios, muchas apuestas, gente que perdió sus hogares, gente que bueno, que por estar en el juego de azar han hasta asesinado personas allí. Nosotros hemos tomado la decisión con el respeto que merecen todas las tendencias en sus juegos y en sus juegos de azar, pero no queremos ni maltrato animal ni queremos más gente muerta ni gente entregada a los vicios, a este tipo de vicios. Tomamos la gallera de San Felipe, la gallera municipal, para nosotros convertir eso en un centro cultural donde... De la juventud, ¿no? De la juventud patriota. De la juventud patriota. Y de hecho, queremos también activar allí un café, un café de izquierda, un café revolucionario. Aprovecho a mandarle un abrazo y un beso también a Hanoi, que está por allá en el Café Caramba. No, Hanoi está aquí tocando en La Patana, acá me mandó un mensaje. Está aquí en La Patana, en Caracas, tocando Hanoi. Ah, bueno, Hanoi, acá en La Patana. La Patana también es una referencia que es para mí como, bueno, como un café revolucionario. Entonces, es como que más o menos ese concepto, una movida que ya viene con experiencias como también el arañero, en el túnel fuerte. Entonces, son experiencias que nosotros vamos tomando para seguir impulsando y tener realmente unos espacios de la revolución, espacios nuestros que sean autosustentables, con autonomía, espacios donde, bueno, donde la juventud hace vida de manera artística y para la organización. Y, bueno, en eso es lo que estamos trabajando. La invitación también es como para los otros colectivos, para los colectivos de toda Venezuela, a que nos sumemos y que, bueno, ahí tenemos la cuenta de Surda Conducta. También está Pedro Piso Pamatala, para que hagamos una especie de red... De diálogo de saberes. De diálogo de saberes o de intercambio de saberes, pero una red comunicacional, una red para estos espacios de centros culturales por todo el país. La plataforma la tenemos fácil, donde nuestro presidente Nicolás Maduro también está impulsando lo que son estudios de grabación en cada uno de estos centros culturales. Hay unos modelos de estas canchas de paz, pero también es interesante impulsar que, o decir, mejor dicho, donde hay unos centros culturales que ya hay vida y tienen experiencia propia, y lo que hay es como que echarlo en la manito, pero no tiene que ser ese modelo de los seis pisos y la cancha, después que ya conocemos. Mira.